Uno supuestamente aquí puede tomar a partir de los 18, ¿sí? Sí. Les parece que 18 es una edad habilitada por no pegarse la primera rosca. Para una mujer podría ser desde los 10, porque son súper maduras, pero un hombre yo creo que por hora de los 35. Pero por muy madura igual que a vuelta nada, ¿no? Yo a los 18 años no podría ni votar, ni beber, ni nada. ¿Y piensan bajar la edad para votar? Es que a 16. Ahí sí que la vamos a embarrar. Si la embarramos a adultos, a uno, a los 16, ¿con qué no pueden sobornar? Es bajar la edad, o sea, no tenerla tan alta para votar, no. Creo que ahí tenemos más posibilidades. Que de 50 para arriba, no, no, viejo, ya nos cagaste con siete presidentes. Esa es otra cosa. Como que la gente muy adulta, muy adulta, súper empeliculada con la política, pero como que no piensan que todo lo que hagan ellos realmente no les va a tocar casi, nos va a tocar a los que venimos atrás.